¡Cremones! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Sean bienvenidos a un nuevo video Sean bienvenidos a esta zona de Liguilla Porque ya es Liguilla Si no han visto el Instagram del día de ayer No lo han visto ¿Qué le pasó al Cruz Azul? No sabemos Pero les voy a estar dejando el video aquí arriba para que ustedes se lo vayan a ver Y no se pierdan ese gran video Yo nada más quiero decir una cosa Te mamaste Zambuesa La verdad, las cosas como son El día de hoy tenemos un partido así Los cuartos de final de ida de El Pachuca Que va de local Contra las poderosísimas Águilas de la América Que vienen de visitante El Pachuca que desde la jornada 10 subió su nivel Porque al principio del torneo venía muy regular Con un nivel bajo y era último de la tabla Y se pudo recuperar gracias a esto Llega a repechaje Bueno, mientras que del otro lado del charco Las Águilas de la América pues entraron de manera directa Como todos sabemos Encuentra el segundo lugar con un gran torneo Variantes de la nada Pero buen torneo Esperemos el partido esté bueno Que se den con todo Que haya muchos goles Por favor que no vayan a empatar Y que esté bueno el juego Sin nada más que decir Los dejamos con el video Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y ahora si cremones Los dejamos con el video Recuerden que aquí les traemos La pasión de la reacción ¡Vamos! Y bueno queridos cremones Empieza el primer tiempo de este partido Que se ve que va a estar muy Muy entretenido Vamos a dar Vamos Salud 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 Corre perra Corre Salud El campo El remate El balón es el travesaño Pues a mi tampoco me agarra Ay cabrón No man no era jodido No era jodido No era jodido Que bueno que no bajó ese balón No nos vamos, no nos vamos Ya, ya tócala, tócala Suárez, tócala Tócala, hijo de Dios, tócala Tócala No puede ser posible Increíble Increíble Esto ya no es divertido, es triste No mangas, me lleva Vale, no puedo No puede ser esto posible Ves Bestia, sabíamos, sabíamos que Pachuca iba a jugar así Sabíamos Y pedo, ni modo, a ver No nos aguitemos, van apenas 29 minutos Pueda haber más, dos, venga, venga Pobre cosita fea Sí, pues de momento Cremones Pachuca ya lleva la ventaja De 1 a 0 Con un gol, la verdad Pues, de la nada A ver, qué es lo que pasa Está Otra vez al centro Muy siempre al centro Muy siempre al centro, carajo Ay, Julia ¿Qué? Última, última, hagan una La que caiga Pégale si tú quieres Pégale si tú quieres ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Se tenía que marcar! ¡Sí, carajo, vamos! ¡Bien, Roxana! ¡Roxana! ¡Bien, Roxana! ¡Bien, Roxana! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Vamos! Ya, 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 lo habíamos dicho ¿Cuántas veces lo intentó? ¿Cuántas veces? Ya era, era obvio Ya hay que animar, ya ¡Bien, Roxana! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos! Pues al momento Ya se empató esto Cremones América 1 Pachuca 1 Bueno, pues bueno, Cremones Así termina la primera mitad De momento Uno por uno América, como bien lo dijo Ángel Ya lleva ventaja Pero no se puede confiar ¿No? Es un primer tiempo La verdad de intermedio Dos lados Pachuca por momentos dominó América de momento dominó Y así está el juego Regresamos para la segunda mitad Para el segundo tiempo Claro que sí Toma, va Bueno, queridos Cremones Empieza el segundo tiempo De este partidazo América contra Pachuca Puede pasar cualquier cosa Entonces vámonos allá Dijiste ¡Ey! ¡Ey! ¡Perro! ¡Perro! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Haz lo que quieras! ¡Haz lo que quieras! ¡No! ¡Sánchez! 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 ¡Es increíble! ¡Rosa! ¡Ay, rosita! ¡Ay, rosa! ¿Y si te contestaron? ¡Ay, qué buena! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Mira el centro! ¡Mira el centro! ¡Mira el centro! ¡Les estoy diciendo el centro! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Les estoy diciendo el centro! ¡Les estoy diciendo el centro! Y luego a este cabrón de parto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fútbol en tus manos! ¡Cristo mío! ¡Cristo mío! ¡Santo mío! ¡Llévame contigo! ¡Entiérrame donde tú quieras! ¡Esto es increíble! Pues bueno, cremones, este, desafortunadamente Tuzos mete el segundo Un golazo La verdad, una gran jugada y... Pues bueno, ya la América parece ser algo complicado ¿Qué estás haciendo? ¡Bien cabrones! ¡Síganla cagando, güey! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! Ahorita nos cae el tercero y chingó a su madre todo ¡Ay, no me digan que están reclamando por una lámpara, güey! ¡No, no jueguen! ¡No manches! ¡No manches! ¡Aquí nosotros jugamos casi electrocutándonos, güey! ¿Y aquí qué? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bárbaro era de Sánchez ¡Mira! ¡Uy! ¡Roja! ¡No, güey! ¡No! ¡Puta madre! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¿La pueden revisar, güey? ¿Pues si van al balón? ¡No, güey! ¡Pinche! ¡Aquí no se dejó! Como un gordo en tobogán, güey, no No puede ser esto No puede ser Debo mantenerme sereno para no caer en la locura Diez segundos más tarde Va a ser un pinche fracasote, güey, porque Fue un buen torneo ¡Y mira, todos atrás! ¡Todos tirados atrás, güey! ¡Todos atrás! ¡Puede ser! ¡Qué burazo! ¡Se acabó esto, güey! ¡Se acabó esto, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Nada está bien! ¡Todo está de la chingada, cabrón! ¡Es que pinche Sánchez, güey! ¡No entiendo, güey! ¡Todos ahí en el puto centro! ¡¿Qué hacen ahí, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Cabrón, ni chingada! ¡No, no! Esto sí está bien crítico, güey, no ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Güey, han ganado todos los que entraron del pechaje Sí, es cierto Toluca Atlas Y Pachuca Ahora sí que Ahí ya la tabla Nada más lo único que te define Es en puntaje, güey Y si tu partido va a ser en tu casa, güey Es lo que ganas ¡Nada! ¡Nieguemelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos tristes, güey! ¡Hostia, ni pedo, güey! Pues, se acaba el partido, creemos, el Pachuca Gana Gana bien Gana 3-1 Gana bien Con un duelazo Y el América dio un partido De lasco Un partidazo de parte del Pachuca No es un duelazo Porque el América no jugó Al final un marcador de 3-1 Muy fuerte para el América en la vuelta Esperemos, la verdad, echándole sincero América tiene que hacer un partido de 10 en el Azteca Si quiere Avanzar Porque de verdad está muy complicado ¡Pero, hey! ¡Las risas no faltaron, eh! Ese fue el video de hoy, cremonés Esperemos que les haya gustado Ya Ya se dieron cuenta Estamos decepcionados Tristes Enojados Pero así es esto, ¿no? Así es esto A veces se gana A veces se pierde Lamentablemente perdimos Esperemos la vuelta Que el América se ponga La América se ponga chingón La neta Y pueda remontar Este mal sabor de boca que quedamos ¡Imaginación! ¡Imaginación! Nada más que agregar Nos vamos Ya saben, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Aquí se los vamos a dejar ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la vuelta!